Yo a ti te conozco. Luisito, del colegio. Luisito. Agárrate. ¡El polvo! La guapa de la gracia, las pequeñas. Hola. Puntualidad extrema. Faltaría más. Por cierto, ¿qué tal en la cama? Así que estáis viviendo juntos. Pero yo te vi primero. Y estaba muerto de amor por ti. Agárrate. Yo no sabía que esto era así. ¿Me estás metiendo manos? Estamos en un sitio público. Qué bien me entiendo contigo. Como si fuéramos... ¿En una montaña rusa? ¿Se puede saber dónde estás? Perdón. Puntualidad extrema. Me faltaría más. Se ha vuelto más apasionada. No te lo puedes ni imaginar. No lo estoy imaginando. ¿Te lo imaginas? Él toca el violín y tú le tocas el violón. ¿Pero qué violón? Está sobre la infidelidad femenina. Los hombres somos los últimos en enterarnos. ¿Sabéis a dónde vamos a ir los tres? El violón existe. Es un instrumento muy bonito. Es una mezcla entre zambomba y flauta. Eh, adelante. Tienes así. ¿Cómo están? Tienes así. Tienes así. Tienes así. Otro. El violón existe. Sí. Tienes así. Tienes así.